A nadie le cuentes tú esto, mas lo vi con peluca jugar También yo lo vi orgulloso, en la lluvia rugir sin parar Dinos más cerebro de pájaro Está bien, el rey si se baña con calma y con flores de su gran jardín El rey duerme por las mañanas, de noche pasea sin fin Así es Eso es todo lo que sabes Claro que sí, yo sé mucho más y puedo seguir y seguir Debes creer si se trata del rey, mil cosas te puedo decir Pues entonces dilo Si Simba va saludando, le gusta mirarte perfil Y cuando el caza de día, después se va a dormir Tiene sentido, dinos lo que vale la pena Claro que sí, yo sé mucho más y puedo seguir y seguir Debes creer si se trata del rey, mil cosas te puedo decir Mark, te podría decir mucho más Debes creer si se trata del rey, mil cosas te puedo decir Debes creer si se trata del rey, mil cosas te puedo decir ¡Ay! ¡Ay!